Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Call of Duty 2, el Warthru, la campaña sin espameos. Hoy, la guerra vuelve a nuestras casas. Y sí, efectivamente, el cuartel principal nuestro, donde nuestro padre nos había terminado de entrenar, donde habíamos hecho la resistencia y donde también se había refugiado muchos civiles, se está siendo atacado, como siempre, pues la escena empieza así, cogemos y vaya, vaya desembarco, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de la película Salvada Soldado Brian? Estaban desembarcando todos los soldados ahí en Nomad Día, pues se me vino a la cabeza esta imagen, ¿por qué? Bueno, pues evidente, ¿no? No veas qué manera de desembarcar y qué enemigos más tontos. Sí, como vengo diciendo la EA, pues eso, pues, como se hace de notar, bum, bum, bueno, venga. Después de haber limpiado y sembrado un poquito el caos con la ametralladora, nos están pegando unos bombazos. Atención, que se va a caer toda la terraza, ¿eh? Se va a caer toda la terraza. Y qué lástima que esta vez el equipo Ghost no nos acompañe. Atención a ese helicóptero de combate. Hagan el favor de ir agachándose, porque no parece que vaya a tener el tío que los usa, muy buena idea. Vamos a tener que, pues sí, efectivamente, agacharnos como nos mandan. Y aquí se ven, pues, que el tío del helicóptero solo sabe disparar para adelante, es decir, no sabe girar la torreta ni bajarla. Vamos a usar los drones, los cuales han sido sortados muchísimo antes de que empezara la invasión. Bien, por lo menos un helicóptero menos. Venga, tenemos que eliminar a este, el cual está dando la vara. Los drones AC-10, no vean, han hecho bien, por lo menos uno. Nos hemos quitado del medio, como vengo diciendo. Aquí me vengo agachando y riéndome del helicóptero. Otra vez, están listos los drones. Vamos a verlos, pues, vamos a verlos. Aquí vamos a ver, esta vez, sí, vamos a atacar al que nos está dando la vara a nosotros. Es tu vendo. Tenemos ahí muchos puntitos de muchos colores. Y ahí vemos otro helicóptero de combate. Se pasa por delante de nosotros y por arriba, ¡pum! Nos pegamos una hostia contra el suelo que dirán, Manuel, ¿tienes miedo a las alturas? No, no tengo miedo a las alturas. Lo que tengo miedo es cuando voy cayendo y me pego la hostia. Eso es sí para tener miedo. Bueno, la playa sigue siendo invadida. Esto está llegando muy lejos. La gente de la federación parece que cada vez, pues, nos pega más fuerte, nos atiza más fuerte. Después del fallido intento del rescate de Ajax, pues, nos viene esto. Y la verdad, esta gente, lo he dicho, están pegando cada vez más fuerte. Están desembarcando, se están colocando en todos los lados que pillan. Y nos están dando con maquinaria de guerra, con todo, con... Pero vamos, con todo, con todo. Yo es que estoy ahí en plan de... Se me van a ir los ojos porque veo objetivos por todos, por todos lados. Menos mal que los compañeros, miren, están cayendo a patadas. Pero bueno, menos mal que medio ayudan. Quita, hombre, quita. Bueno, me acaban matando una vez ahí, pero bueno. Les corto, sigo en adelante. Venga, compañeros, a ver si lo hacen los mejores, ¿vale? Que no quiero morir más veces. Bueno, bien. Por lo menos esos dos fueras. Quitados de en medio. Y bien los bombazos, los compañeros. Bien, que son unos niños, digamos, en esto. Y van a pecho descubierto. No se cubren ni nada. ¿Para qué las coberturas? ¿Para qué las trincheras? ¿Para qué los movimientos tácticos? ¿Para qué el juego en equipo? ¿Para qué, para qué, para qué? Tantas cosas. Ir a disparar directo, ¿verdad? Venga, ¡vum, vum, 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 vum! ¡Uah! La que se está liando ahí. Hay que ver la que se está liando ahí. A ver, a ver si aprendéis. Miren, miren. Tiro la nueve destellos. Por lo menos que me dejen unos segundos quieto. A ti, a ti te he visto. No te creas que no te he visto. ¡Ay, cabecita loca! Cabecita loca. Aquí vienen más enemigos parapetados ahí en la torre. Y a ti también te había visto, campeón. Vale, 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 vale. Ya no hay nadie siguiéndome. No sé si es buena noticia o no. Ah, no. Aquí, a la derecha, al fondo del todo, había un compañero. ¡Puñalada! Ya decía yo que no había un apuñalado en los gameplays de vuestro amigo Manuel. Eso no puede ser. Tanque que nos pasa por lo harto también. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se está poniendo la cosa? Así cada vez vamos a peor. Vamos bien. Ya están listos otra vez. Los drones remotos. Los A10. Antes he dicho A10. Bueno, perdonen. Los A10. Siguen listos. Miren, miren. Bien, bien. Nos cargamos el tanque. Vamos disparando por ahí para ver si nos quitamos algún enemigo más de lo harto. No veas. Está el cielo conquistado. La tierra está siendo conquistada. Y aquí se está liando. Parda, parda, parda. Venga, hermanito, hermanito. Menos mal que nuestro hermano no muere ni nada. Que es lo más loco del mundo. El aire deslizador. Pues que... Está pasando por lo harto nuestra. Pero literalmente... Esto sigue y no nos gusta nada. Otro helicóptero de combate. ¡Pum! Ahí tenéis. Nueve destellos. Miren todo el mundo cómo se dan los ojos. No flotéis tantos que se vais a quedar sin ojos. A mí me da igual. Vamos a usar de nuevo los drones A10. Venga, 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 venga. Fuera, fuera. Me encantan. Es que me encantan. A la hora de despejar. No veas cómo despejan. Mejor que un portero. Mejor que un caramelo mentolado. Mejor que todo. Más compañeros. Se unen más a la fiesta. Otro helicóptero de estos de combate. ¡Qué pesado! ¡Cojo la... MK14 de aquí con Mira Aco. Esto da sida a cogerlo. Porque de duda porquería. Es que no tienen por dónde cogerlo. Nunca mejor dicho. De nuevo volvemos a usar los drones. ¡Quita, quita! Nos van a derrumbar. Nos están derribando los drones también. Asunto malo. Y efectivamente. Los dos drones han caído. Menos mal que casi nos ha dado tiempo a quitarnos al helicóptero de combate. Se ve lo harto. Nuestro hermano G. Venga, venga, venga. Para adelante. Yo digo. No ven lo que hay por delante. No ven lo que hay por delante. ¿Por qué creéis tanto para adelante? Dejad de tanto avanzar cuando veas tanta gente disparándote, chiquillo. Compañero, miren aquel, miren aquel. Bueno, otro sueldo menos a pagar. Porque es que la gente, lo dicho, ¿no? El juego táctico, la inteligencia, brilla por su ausencia. Hablando de inteligencia que brilla por su ausencia. La mía, en plan ahí, hola. Ah, otro compañero que acaba de caer ahí muy cerca a nuestras. Tiran granadas. Nos tiran de todos. Menos mal que aquí somos hombres duros. Nuestro papi nos ha entrenado muy bien. Hablando de nuestro papi hay que ir a por él. ¿Dónde estará Elías? Venga, venga, hay que ir a por Elías. A por nuestro padre, que no le pase nada. Parte importante de la resistencia. En el que ha organizado la resistencia, por lo menos en este punto. Antes de llegar a los desiertos y los cráteres formados por Odín. Veas, fue los bombazos. Ahora, morteros. Ahora toca ataque con morteros. Boom, boom, boom. ¿Cómo caen? No veas, otra vez. Cuidado, no hay que ir por en medio de la ciudad. O si no, vamos a acabar, pues, medios hechos polvos. Como este, compañero. Vaya, que le ha caído el bombazo casi de lleno. Se siguen escuchando disparos. Aquí no hay quien se libre. Más disparos, más disparos. Venga, menos mal que el perro también nos va acompañando ya. Lo habíamos dejado por ahí. Venga, venga, venga. Enemigos que caen del helicóptero. Ahí tienen nueve destellos para todos. Por lo menos uno cegado. Aunque sea uno, ya merece la pena. Le ataca el perro. Este lo acaban abatiendo delante nuestra. Atención a ese enemigo. Le acaba muriendo. Muriendo del asco. No sé de qué. Uy, 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 uy. ¿Cómo estará nuestro padre? Hay que ir a por él. Y la verdad, como les vengo diciendo. No sé si lo he dicho ya. Pero bueno, esta parte de lo que es el juego. Sí, la verdad es que me gustó. Ya saben, a mí me gusta la acción intensa. Que haya mucho movimiento. Disparo, bombazos. Vamos. Yo quiero verlo todo al máximo. Acción al máximo. Vamos a echarnos cuerpo a tierra. Hay que ir a por nuestro padre. Y bueno, vamos a descubrir más de una desagradable sorpresa. Atención al maniak este. Coge. Uf, nos tumba ahí. Qué porrazo nos ha pegado. Vamos a ver si sacamos algún arma. Atención. No, él saca el cuchillo antes. No, 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 no. Nos quiere hacer un nuevo boquetito. El perro lo ha intentado. Bum, 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 bum. X, 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 X. Que nos revienta, que nos revienta. No, nos va a matar. Nos va a sacar el corazón. Atención a nuestro hermano. Muy bien. X, X, nos vuelve a salvar. Bum, menos mal. Menos mal, menos mal. Pero hablando de salvar y de ser salvados. ¿Quién nos salva a nosotros? Aquí vienen los compañeros del comando GOS. Bueno, nada. Como siempre digo, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos.